Claro que sí, la siguiente rola va a dedicar especialmente para todos nuestros seguidores que nos apoyan en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales, tales como Facebook, YouTube y Spotify. Algo de las grabaciones de Grupo Sin Control, esto es El Ochito. ¡Márcale, compadre! Y esta noche es viernes y voy a pisar, unas cinco morres voy a controlar, con todos mis compas voy a catorrear, con unos cuantos botes me voy a tomar. Con unos cholagos, con unos cholagos, con unos cholagos pero bien helado. Con unos cholagos, con unos cholagos, con unos cholagos pero bien helado. Sábado y domingo le voy a seguir, en toda la noche le voy a dormir, para darme un entre y quitarme el sueño, unas vitaminas voy a conseguir. Con unos cholagos, con unos cholagos, con unos cholagos pero bien helado. Con unos cholagos, con unos cholagos, con unos cholagos pero bien helado. Y seguimos, Sin Control. Ahora si es lunes y que voy a hacer, pero después de la nada yo quiero saber, a las ocho y treinta yo tengo un examen y con esta cruda que le voy a hacer. Con unos cholagos, con unos cholagos, con unos cholagos pero bien helado. Y bailando, bailando. Con unos cholagos, con unos cholagos, con unos cholagos, con unos cholagos pero bien helado. Con unos cholagos.